Ay, pa' darte muerte, es una cruz Hoy les vamos a demostrar que la Semana Santa es sentimiento Que la Semana Santa es arte y desgarre del arma Ya Granada huele, huele a incienso ya Granada, huele a cera, que bonito Viva la Semana Santa de Granada Sus costaderos Tenemos un menú que es de escándalo y un cante que es la leche A ver Dani, dame el bacalao Bueno, por aquí las espinacas Ahora sí, ya huele a Semana Santa ¡Qué bien canta! O sea, ese es el secreto Botaje de bacalao, de cuaresma, típico de Granada El cielo se viciado de tinieblao Concurso La Saeta de Oro Y qué mejor lugar para celebrarlo que este Restaurante Sevilla, en Granada Un sitio con solera ¿Cuántas Semanas Santa han pasado por aquí? 84 con esta, Carmen Esto lo empezaron mis padres y mis tíos Y ahora lo continúan mis hijos Y en medio estuve yo Y creo que es la historia de la ciudad de Granada Tres generaciones Tres generaciones Con las mismas ganas, con la misma ilusión Con más Dándole siempre un toque de actualidad Pero siempre manteniéndolo tradicional Tus amigos del Sevilla te invitan hoy A cocinar con ellos Tú eres experto en cocina tradicional Y hoy es menú de cuaresma Menú de cuaresma, auténtico de cuaresma Aquí hemos hecho, Dani y yo, un menú Hemos compuesto entre todos De la casa y han tenido el honor Y vamos para mí Un honor venir aquí estos días Y la cocina tradicional es esto Productos de aquí, tradicionales De la tierra De la Semana Santa Por ejemplo, la ensalada de escarola Las croquetas de bacalao Los potajes Los bacalaos con un tomate Las verduritas brasa Nuestras agachas Nuestros pestiños Nuestros roscos ¿Qué queremos más? Es el sabor y la esencia de lo auténtico Nuestras tradiciones a flor de piel Cada Semana Santa